Este martes día 10 de septiembre a las 12 de la mañana en la Casa de la Provincia, el alcalde de Ginés, Manuel Camino, la diputada provincial y delegada de turismo del Ayuntamiento Carmen Arciniega y el presidente de la Asociación Ginense de Empresarios y Comerciantes, Carlos Borsot, presentarán la primera edición de la Ruta de la Tapa de Ginés, que tendrá lugar esta semana del 12 al 15 de septiembre. En total serán 12 los establecimientos que participen en la ruta, que tiene como objetivo fomentar el consumo y el conocimiento de la excelente gastronomía que ofrecen los bares y restaurantes de la localidad. Paralelamente a la Ruta de la Tapa, el sábado 14 se celebrará también el primer mercado de productos locales en el céntrico Paseo Juan de Dios Soto.